hoy voy a hacer una receta de empanadas o si son empanadas de plátano los plátanos tienen que estar así miren este está un poco está muy maduro es que se pone muy aguada el plátano y no se pueden hacer las empanadas pero ahora les voy a enseñar cómo se hacen primero lo que hago es cortarle la punta a todos los plátanos así lo corto por mitad luego les hago una cortada así en medio para que sea más fácil cuando ya estén cocidos es más fácil para quitarle la cáscara ya que lo corte ahora lo voy a poner en agua caliente para que se cozan aquí tengo la olla con el agua y ahora lo que vamos a hacer es poner los plátanos para que se cozan poderles quitar la cáscara y poderlos machucar y comenzamos a hacer las las empanadas aquí tengo los los frijoles que le voy a poner a las a las empanadas de plátanos ahorita lo que voy a hacer es licuarlo también lo puedo machucar le voy a poner tantito caldo de los frijoles no quiero que queden muy aguados nomás con eso y ahorita lo que voy a hacer lo voy a licuar allá tengo los frijoles en la licuadora ahora los voy a licuar aquí tengo un sartén con aceite ya caliente aquí vamos a freír los frijoles que licué porque necesito que queden un poquito más de más duros aquí los vamos a dejar unos siete minutos con fuego lento miren los plátanos ya están ahora lo que voy a hacer es sacarlos y quitarles la cáscara para poderlos apachurrar ya lo voy a sacar lo voy a poner aquí para quitarles la cáscara voy a ser muy poquito que eran nomás a cuatro plátanos miren la cortada que le hice el plátano antes de ponerlos a cocer mire muy fácil para quitarse ahora lo que voy a hacer va a ser apachurrarnos también se pueden apachurrar con un vaso voy a dejar que se enfríe un poco para poder hacer las empanadas porque están muy calientes aquí tengo los frijoles ya fritos miren ya están duros ahora lo que voy a hacer le voy a poner unas tres cucharadas de azúcar ahora lo que voy a hacer es revolver bien la azúcar con los frijoles le da un sabor muy bueno es y ahora comienzo a hacer los las empanadas el plátano estaba muy maduro miren no lo puedo hacer así con la mano lo voy a tener que poner aquí en un plástico y luego también en las manos voy a poner un poquito de aceite para que no se me pegue esto es lo que pasa cuando el plátano está muy maduro aquí en medio le voy a poner los frijoles que preparé lo ponemos así y con el mismo plástico le vamos a hacer así lo que no queremos que se salga el frijol y ahora lo pongo en el aceite aquí tengo el sartén ya con aceite caliente ahora lo que voy a hacer es ir poniendo las empanaditas bien con fuego lento porque no se queme porque es plátano miren ya terminé de hacer las empanadas de plátano miren cómo me quedaron y a pesar que estaba muy maduro el plátano pero les di una una idea de cómo las pueden hacer cuando o algo les ocurra así este ahora lo que voy a hacer es ponerles azúcar eso es la opción de cada persona si le quieren poner azúcar las tienen que ponerle el poner en otro plato y por irlas poniendo con azúcar ahorita les enseño miren aquí tengo el plato ya con azúcar ahora lo que hacemos es ponerlas así como les dije es la opción de cada persona como las quiero pero a mí se me hacen más buenas revolcadas así con con el azúcar miren este fue el resultado de mis empanadas de plátano están muy sabrosas espero que la que la hagan y yo sé que les va a gustar y esto fue todo lo del vídeo y espero les haya gustado y suscríbanse a mi canal no se les olvide y nos vemos hasta la próxima bye y no 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 ¡Gracias!